Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi, bienvenidos si has llegado a este canal de casualidad y recuerda suscribirte si te gustan mis vídeos. Al igual que, bienvenidos a todos los que acabéis de llegar nuevos al canal. En este vídeo os voy a traer 4 teorías locas más. 4 teorías que parecen bastante locas de One Piece, pero que van a estar muy entretenidas. Algunas os van a parecer más factibles, otras vais a decir que son un poco demasiado locas y que por eso no van a cumplirse, pero bueno, son interesantes. Este tipo de vídeos os encanta, así que sé que lo vais a demostrar dejando un buen like. Vamos a llegar por lo menos a 1000 likes, ¿no? Con esta sección que tanto os gusta de teorías locas. Y vamos a comenzar ya mismo nakamas. Antes de nada, un saludo para AlejandroGonCab1, que fue el primer nakama en comentario en mi anterior vídeo. Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Pues vamos con nuestra primera teoría nakamas y son las predicciones de lo que va a pasar en Wano. Ni Big Mom ni Kaido serán derrotados en la saga de Wano, sino que tanto esos dos, como Luffy y Zia, compañía, huirán de Wano porque la marina llegará al final o en el punto álgido de la batalla, con uno, dos o los tres almirantes y las nuevas fuerzas de Vegapunk, con las que pretenden sustituir a los Shichibukais como tercer poder mundial. Momonosuke sube al poder, pero integra a Wano dentro del sistema del gobierno mundial. El gobierno, junto a la marina y la nueva fuerza, invaden Totoland y recuperan el territorio de Big Mom, echando a estos dos Yonko al mar con solo un barco. Bueno, nakamas, eso último ha sido bastante loco, pero bueno, voy a comentar toda la teoría en general. Y nakamas, por cierto, no lo he dicho antes, pero dejadme en comentarios cuál de las cuatro teorías al final del vídeo os parece la más loca de todas. En cuanto hable de las cuatro, quiero que me digáis, pues esta ha sido la más loca, o esta, o la segunda, o la tercera, y dejádmelo en comentarios nakamas. A ver, esta teoría pues es eso, solo predicciones de lo que puede pasar en Wano, no importa si has visto el anime, no importa si has visto el manga, esto simplemente es una teoría de cosas que pueden pasar, y es de cómo acabaría todo este conflicto de Wano. Para este nakama que ha hecho la teoría, dice que ni Big Mom ni Kaido van a ser derrotados, cosa que, por una parte, siempre hemos dicho nosotros en las predicciones, en directos, y todo eso que hacemos de One Piece. Yo siempre he dicho que, bueno, que me parecería raro que Luffy, con lo que habíamos visto de él hasta ahora, cuando fue derrotado tan fuertemente por Kaido, me parecería raro ver a Luffy derrotando un Yonko. Pero bueno, todo parece ser más creíble ahora que Luffy ha despertado el río Uese, que le ha enseñado el viejito del pelo azul, cuyo nombre no recuerdo, Higuro de la flor, así que parece que Luffy va a tener un poco de power up con ese nuevo Haki, y parece que Luffy quizás puede derrotar a un Yonko. Y nakama, si lo pensáis, estamos, entre comillas, como siempre digo, en la recta final de la serie, así que que Luffy derrota a un Yonko, pues ya no suena tan loco, porque debería hacerlo, porque queda poca serie, entre comillas, espero que se entienda bien, poca, y algún Yonko debería ser derrotado. Pero para la persona que escribió esta teoría, tanto Big Mom como Kaido van a salir corriendo, van a huir de Wano, porque va a llegar la marina con todo. Dice que puede que con uno, con dos, o con los tres almirantes incluso, y todas las nuevas fuerzas de Vegapan con las que pretende sustituir a los Shichibukais como tercer poder mundial. Es decir, la marina, que ya vimos una discusión entre Akainu y Kizaru, diciendo que si tienen que ir a Wano, que si no tienen que ir a Wano y tal, al final iría a Wano sabiendo que hay dos Yonkos, porque esto para mí tiene un poco de sentido, porque Akainu está bastante loco, movió el cuartel general de la marina para moverlo y que no esté donde Marineford, y que esté más cerca de los piratas en el nuevo mundo, más cerca de los cuatro emperadores. Entonces me creo que Akainu haga algo tan loco. Y más después de las palabras de Sengoku, eso de que todos los piratas importantes pasaban por Wano, que ahí había algo importante y que habría que investigarlo. Esto lo vimos en el episodio 958 del anime de One Piece. Entonces yo pienso que por una parte sí que puede llegar a pasar esto, no sé si Big Mom y Kaido no van a ser derrotados y van a huir, pero puede que sean derrotados y luego llegue la marina, tal y como dice este chico con la teoría. Puede que llegue un almirante, puede que lleguen los dos o los tres y por fin veamos a Ryukugyo. Puede que veamos ese secreto de las nuevas fuerzas de Vegapunk, que por eso ya necesitan Shichibukais y han abolido el sistema de Shichibukais, pero quién sabe nakamas. Pero eso me parece bastante factible. Eso de que llegue la marina a Wano me parece factible, aunque no tiene nada que ver con el gobierno mundial. Pero tal y como he dicho, Sengoku ya dijo eso a Kainu y a Kainu ya hablando con Kizaru se lo pensó. Vamos con la segunda parte de esta teoría nakamas, con la segunda imagen que os he puesto. Y continuando con esta teoría, me ha gustado mucho lo de Momonosuke. Lo voy a volver a leer nakamas. Momonosuke sube al poder, pero integra a Wano dentro del sistema del gobierno mundial. Y esto me parece genial, porque yo siempre que había hecho teorías sobre lo que va a pasar en Wano, decía Luffy no puede escapar de Wano, porque muchas veces también se había pensado en plan de si Luffy no logra derrotar a Kaido ni a Big Mom, va a tener que escapar. Vale, pero es que Luffy no puede escapar, porque dejaría a Momonosuke ahí tirado, cuando en teoría va a ser el segundo de Wano él, y cuando en teoría, vamos, que le dejaría tirado no ayudaría para nada, y la alianza pues no tendría sentido. Pero esto me gusta mucho porque claro, se van Kaido y Big Mom, imagino que pelearían con todos los amotinados, por así decirlo, de Kaido y todo eso en el país, todos los de Orochi, y entonces Momonosuke sí que se convertiría en el segundo de Wano, y puede que a Kainu y todos estos, a Koko, quien sea, quien tome la decisión, pues integrarían Wano en el sistema del gobierno mundial, pero claro, porque ven que es un niño, que se puede negociar con él, que es más fácil engañarle y todo eso, y gracias a que les han ayudado, a lo mejor Momonosuke sí que tendría que integrar Wano en el gobierno mundial, por muy raro que suene. Tal y como os he dicho, esto resuelve una duda que tenía yo de, bueno, ¿y qué haría Luffy si tiene que escapar? Que no creo que lo vaya a hacer, pero me hubiera gustado pensar esto hace tiempo, claro, Momonosuke podría unirse al gobierno mundial, entre comillas, y pienso que esto estaría bien por el momento, pero que no tiene ninguna importancia, porque si de aquí al final de la serie también se teoriza con que Luffy puede destruir el gobierno mundial entero, pues daría igual que Wano durante un mes, o dos meses, o el tiempo que sea, haya formado parte del gobierno mundial, y luego si es posible en esa teoría de que va a cambiar todo el mundo, Luffy contra el gobierno mundial, junto a los revolucionarios, junto a otros piratas, tal, entonces Wano dejaría de ser el gobierno mundial y no pasaría nada. La última parte de la teoría sí que me parece más loca, y sí que creo que es imposible que pase, eso de que el gobierno mundial y la marina, después de pasar por Wano, van a Totoland, destruyen todo, recuperan el territorio de Big Mom, recuperan el territorio de Big Mom, que no sé si es territorio de Big Mom o lo creó ella, porque son todo como comida y eso puede ser de Streusen, a saber, vamos, que son islas, pero como tienen tanto adorno de Big Mom parece que las creó ella. Y eso, lo último, la teoría de que echarían a los dos yonkos, tanto a Big Mom como a Kaido, y les dejarían en un solo barco, pues no me lo creo para nada, o sea, ni creo que la marina recupere, entre comillas, Totoland, ni creo que Big Mom y Kaido acaben navegando por el mar con un solo barco y ya está. Katakuri, por ejemplo, que está en Totoland, también le echan de ahí, ¿no? A todo el mundo le echan, toda esa gente que vive en Totoland, que son millones, a ver, millones, no, no lo sé, me he pasado, pero toda esa gente que vive ahí la echan y acaban todos en un barco, ¿no? Todos en un barco de Big Mom y toda la tripulación de Kaido en un barco. Pues eso sí que no me ha gustado la teoría, pero todo lo demás me ha gustado mucho, sobre todo lo de Momonosuke, que creo que podría encajar bastante y ser bastante sorpresa. Y Nakamas, dejadme en comentarios también qué penséis de esta teoría. Vamos con la segunda. Teoría 2 Una teoría muy interesante en Nakamas, Kurohige es de la tribu de los Tres Ojos. Dice la teoría, a Teach jamás lo hemos visto sin sombrero o bandana, o algo que le tape la cabeza. De crío llevaba un sombrero tipo gorra de pueblo, en Haya una bandana, en Impel Down y Marineford un sombrero simple negro con cinta verde debajo, en el entreacto de Wano un sombrero pirata con su Holy Roger. ¿Y si Teach realmente es de la tribu de los Tres Ojos? Tres Ojos, Tres Calaveras en el Holy Roger, Tres Trenzas en la Barba, Llora de noche porque la acosaban de pequeño por ser Tres Ojos, Es un cuerpo diferente, Nunca ha dormido, A Puddin la hemos visto dormida, Puede leer Poneclips con su tercer ojo, Se tapó en Marineford para que no le vieran usar el tercer ojo para absorber una Kumonomi, y todo el simbolismo que hay detrás del hecho de que nunca duermes, porque si cierras un ojo tienes abiertos otros dos, y si cierras dos tienes uno abierto. Bueno, Nakama es una teoría muy muy interesante, en serio, si nos ponemos en plan a criticar mucho podemos decir, claro, entonces cualquier personaje que no haya mostrado su frente, podría ser de la tribu de los Tres Ojos, pero en el caso de Kurohige tiene bastante sentido, no voy a decir que yo me crea esta teoría 100% que vaya a pasar, la anterior me ha parecido mucho más factible, pero esta teoría me parece más loca, pero que puede ser muy interesante, y aunque no se cumpla, me parece interesante que se hayan dado esas pistas, y una persona se encarga de pensar en eso, teorizar y tal, y eso hace más grande el universo de One Piece, que sucedan o no las cosas que se escriben en las teorías, aún así hay la gente del fandom que se dedica a crear teorías, a pensar en qué podría pasar y todo eso, eso hace más grande la serie, también el fandom, y me encantan a Gamas. Pero vamos a centrarnos en la teoría, y es que el primer punto de la teoría sería este, que a Teach nunca se la ha visto a la frente directamente, siempre ha llevado bandanas, sombreros, y ese tipo de cosas que le taparían ese ojo oculto. Al final esto se va a convertir en Naruto con tantas teorías de ojo, los ojos de Mihawk e Im, el ojo de Zoro, ahora el tercer ojo de Kurohige, el de la frente quiero decir. Al final todo esto va a ir de ojos como Naruto, pero bueno. El primer punto de la teoría sería ese, que Teach siempre ha tenido un tercer ojo en la frente, pero se lo ha tapado, y que sería de la raza, bueno, de la tribu, de los tres ojos. Bueno, realmente es una raza, porque les llaman tribu de los tres ojos, pero es una raza que se puede mestizar con los humanos, pero bueno, eso. El segundo punto de la teoría, pues intenta hilar un poco más, pues mira, Kurohige tiene tres ojos, como las tres calaveras de su Holy Roger, lleva tres trenzas en la barba, siempre se ha relacionado Kurohige con el número tres, pero creo que eso ya de las tres calaveras, por tres ojos, me parece que no tiene mucho sentido, en plan, Kurohige a lo mejor tiene que ver algo con el número tres, porque al final conseguirá tres akumonomi, o yo que sé, nakamas, lo de la triple personalidad en su cuerpo, eso me lo creo más, pero creo que no tiene mucho que ver que tenga tres ojos, con tres calaveras en el Holy Roger, porque tres calaveras son seis ojos, así que para mí eso tiene poco sentido. Lo de que se mostraban en las fotos de cuando era pequeño Teach, que reveló a Oda de que siempre estaba llorando y todo eso, y no dormía por las noches, sí que me gusta, y sí que puedo pensar en plan de que si de pequeño se metían con él, porque tenía un tercer ojo y se reían de él, igual que pasaba un poco con Pudding, es encontrarse en esa situación, y por eso Oda lo dibujas así, eso me encaja bastante, y me gusta bastante. Lo de que decían de que Teach tiene un cuerpo diferente, que nunca ha dormido, y aquí el chico de la teoría argumenta que a Pudding nunca se la ha visto dormida, bueno, a ver, no creo que como pista valga eso, de que tú nunca has visto a Pudding dormir, pues entonces los de la tribu de los tres ojos no duermen, y ya está, y Teach no duerme. Me parece que eso es hacer un poco de trampa, no tiene mucho sentido juntar una cosa con la otra, al menos para mí, y lo que sí que me gusta, es ese otro punto de la teoría que dice, que Kurohige podría leer los Poneglyphs con su tercer ojo, porque tal y como dijo Big Mom, creo que fue Big Mom quien lo revelaba, bueno, que la tribu de los tres ojos, se dice que en One Piece, son capaces de escuchar la voz de todas las cosas, entonces Roger también es tres ojos, y no le hemos visto. El caso es que a lo mejor la tribu de los tres ojos, es capaz de escuchar la voz de todas las cosas, y de esa forma podrían leer Poneglyphs, y esto podría ayudar a Kurohige a llegar a Lastel. Eso último de que con el poder de los tres ojos, se podrían absorber Akmonomi y todo eso, pues a mí la verdad es que no me gusta tanto, no me encaja la teoría, no tendría que ver con lo de que Kurohige consiguiese la Gura Gura, al menos para mí, no le encuentro sentido, pero el resto de la teoría me gusta bastante Nakamas. Y nada, dejadme vosotros que nota le pondréis a esta teoría, si os ha parecido interesante y todo eso en comentarios, pero básicamente sería eso Nakamas, un resumen rápido, Kurohige podría pertenecer en realidad, a la tribu de los tres ojos, y tener el tercer ojo ese siempre tapado, por una bandana, por un sombrero, lo que sea, porque en la serie nunca se la ha visto la frente completamente. A mí eso me encaja, lo de su dibujo que hizo Oda, cuando él está durmiendo y todo eso llorando, también me encaja con que le acosaran de pequeño, por tener tres ojos, y bueno, esta teoría en general me gusta Nakamas. Dejadme vosotros vuestra opinión en comentarios. Vamos con la tercera teoría Nakamas, y se titula Shanks Tenryubito. A ver, esto es un tema que hemos hablado siempre, pero vamos a leer esta teoría, porque a lo mejor tenemos un enfoque nuevo. Uno de los misterios que han surgido recientemente, es el encuentro entre el Yonko Shanks y el Gorosei. Es muy extraño como los representantes del gobierno mundial, acordaron reunirse con un pirata en su tierra santa, Marijoa, especialmente cuando tiene las manos ocupadas con el Reverie. Con una pequeña información de la serie en la que confiar para teorizar, algunos piensan que Shanks es un dragón celestial. El hecho de que Don Quijote o Flamingo, un ex Tenryubito, tuviera una relación con el gobierno mundial a pesar de ser un pirata, prueba aún más esta teoría. Sin embargo, nadie puede probar esta teoría porque se trata de Shanks, uno de los cuatro yonkos y aún falta información. Sinceramente Nakamas, no quería comentar mucho esta teoría, pero sé que os iba a parecer interesante, y sobre todo por un detalle que ahora comento. Esto se lleva hablando mucho tiempo, sobre si Shanks en realidad es un Tenryubito, se han hecho muchas teorías sobre esto, creo que es un tema de actualidad entre comillas, se reveló hace más o menos un año si no me equivoco, porque le vimos ahí reunido con el Gorosei cuando estaba dándose el Reverie, pero desde que vimos esto, se ha empezado a desconfiar bastante de Shanks, sobre si en realidad es malo, sobre si es bueno, pero que hace reunido con ellos, que si puedo hablar con Barba Blanca, como si nada, que si puedo hablar con el Gorosei como si nada, durante el Reverie, que eso es lo que me raya a mí. Y simplemente iba a comentar eso, que es el detalle que me parece de esta teoría, que le hace diferente a lo demás. Y es que, ¿qué hace Shanks reuniéndose con el Gorosei, tal y como dice la teoría que os he leído, durante el Reverie? O sea, vosotros pensad que el gobierno mundial, se basa en que controlan a todos esos reyes, o el gobierno mundial se compone de todos esos reyes, de todos esos países diferentes. Entonces, si tú juntas a todos los reyes de todos los países importantes del gobierno mundial, en una sala, ¿para qué hablen? ¿Por qué? A 200 metros, o a 100 metros, o a dos escaleras de esa sala, tienes a un Yonko reunido contigo. O sea, ¿qué hace hablando el Gorosei? Hablando con un Yonko, al lado de todos los reyes. O sea, imaginad que alguien le ve. Imaginad que, a Shanks, se le va a la olla, porque es un Yonko, y es un pirata en realidad, y está loco, y mata a todos los reyes, y acaba con el gobierno mundial. O sea, no tiene ningún sentido, y creo que esto sí que me hace sospechar, y lo he pensado, en que Shanks a lo mejor sí que es malo, entre comillas, Shanks a lo mejor sí que es un terribito, Shanks a lo mejor tiene ahí un misterio oculto, que no sabemos qué pasa con él, y tiene un objetivo secreto, no lo sé nada más. Pero me raya mucho el pensar en eso, ese detalle de que, un Yonko, al lado de todo el Gorosei. Si fuese Kaido o Big Mom, evidentemente no podrían estar hablando ahí como si nada, pero es que Shanks es diferente, se puede hablar con él. ¿Y por qué? Pues ese es el misterio Nakamas. O está en rúbito, o trama algo con ellos y en realidad es malo, lo que sería una locura, pero sí que es muy raro si lo pensáis, y no tiene ninguna lógica que Shanks se reúna a 100 metros de todos los reyes del mundo. Y nada, un enfoque más de esta teoría que tanto tiempo se lleva hablando Nakamas. Como os he dicho antes, dejar vuestra opinión en comentarios. Vamos con la cuarta teoría. Teoría número 4 También trata de Kuruhige, así que tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo porque tiene un poco de relación con la otra. Con la teoría número 2 del vídeo, Kuruhige es de un país nevado. En el capítulo 966 de One Piece, los piratas de Barba Blanca se enfrentaron contra los piratas de Roger y se reveló que su batalla amistosa duró 3 días y 3 noches. Al cuarto día, cuando todos estaban de fiesta, Baggy y Shanks mencionan que Barba Negra no ha dormido nada en todo ese tiempo. De hecho, se rumorea que nunca ha dormido en su vida, lo que comentábamos antes con la otra teoría. Curiosamente, durante el arco de Drum, Luffy menciona que alguien, probablemente de la tripulación de Shanks, le dijo una vez que las personas que viven en países nevados no duermen porque podrían morir. Dado que Barba Negra no duerme, podría significar que es de un país de nieve y tal vez no es un humano en absoluto. Bueno, Nakamas, otra teoría sobre Kuruhige. Esta vamos a hacerla mucho más rápido, no es tan interesante por así decirlo, aunque es bastante curiosa. La teoría de que Kuruhige podría venir de un país de nieve y más que fijaros en la teoría de que la teoría, ¿Kuruhige es de un país nevado? ¿Kuruhige viene de un país caribeño? La teoría no es esa, sino que, si lo pensáis, tiene mucha gracia que Shanks y Baggy digan eso de que nunca ha dormido en su vida, tal cual, y lo de que Luffy hace 20 años, o cuando saliese Drum, Nakamas hace demasiados años, mencionase eso. La relación que podría haber en esto que escribe Oda en esta historia es increíble, o sea, Luffy dice algo en el arco de Drum hace más de, yo que sé, 15 años, por lo menos, y podría tener sentido ahora porque a Luffy se lo dijo alguien de la tripulación de Shanks, porque Shanks, como hemos visto hace poco, vio con sus propios ojos como Kurohige no dormía, o sea, podría estar todo entrelazado, podría ser una locura, y yo me quedo más con esa curiosidad que con el hecho de que Kurohige sea de un país nevado que poco importa, la verdad. Podríamos decir, no, porque se ve que cuando Kurohige se une a Barba Blanca, el país no tiene nieve, es simplemente una isla, vale, pero posiblemente Kurohige saliese de su país nevado para llegar a otro porque lo pasó mal de pequeño y lo de que llora y todo eso, y a lo mejor llega a esa isla y en esa isla pues se unió a Barba Blanca. Pero bueno, Nakamas, otra teoría comentando un poco más que Kurohige en teoría nunca ha dormido en su vida y que también puede ser interesante, así que, de nuevo os digo, Nakamas, dejar vuestra opinión en comentarios y también dejar un like en el vídeo a ver si llegamos a 1000 likes Nakamas por lo menos para apoyar esta sección que tanto os ha gustado. De hecho, si habéis llegado hasta aquí, imagino que el vídeo os ha gustado, así que espero que sí que dejéis el like, que os suscribáis Nakamas, que dentro de poco vamos a ser 100.000 en la tripulación, vamos a lograr el sueño y nada, también podéis haceros miembros del canal para apoyar el canal, podéis seguirme en tanto en Twitter como en Instagram para saber cuando subo un nuevo vídeo y que nada, que espero que el vídeo os haya encantado, por eso os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar, si estáis aburridos, pues bueno, pasáis el rato y por aquí a la izquierda os voy a dejar el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.